En Playa Regatas de la ciudad de Veracruz, conmemoraron los 202 años de la creación de la Armada de México. Se realizó un simulacro de derrame de hidrocarburos. Supuestamente se reportó un incidente en la zona de fondeo del puerto de Veracruz, rebasó la capacidad de respuesta del buque responsable y por ello pidieron apoyo a la autoridad naval. Esta determinó que los recursos humanos y materiales no eran suficientes y activó el plan local de emergencias. Ante ello se conformó el Comando de Incidentes que establece acciones coordinadas entre corporaciones para llevar a cabo una misión de protección a la vida humana, contención y confinamiento del producto derramado y rehabilitación del área afectada. Lo que ustedes presenciaron aquí en la playa es las acciones que llevamos a cabo como protección al medio ambiente marino. Se utilizaron 500 metros de barrera rofense 610, esas son para la bahía. Utilizamos un chalán de 19 toneladas y aquí en la playa se utilizaron cuatro equipos especializados, dos que se llaman Rom-Up Oil, que son de felpas oleofílicas, no absorben agua, solamente el hidrocarburo. Así como una unidad de presión y vacío que es una aspiradora y a la vez tiene una pistola de presión que se utiliza en un momento dado que el hidrocarburo se mueve arriba de la playa o impregne las rocas. Se marcó el área de playa en tres zonas. Se estableció comunicación móvil terrestre para enviar información al centro de mando unificado en tiempo real. Se instaló el centro de atención a especies empetroladas para ayudar en la protección del ambiente marino. Se atendió supuestamente a cinco aves y tres tortugas, retirándoles el hidrocarburo impregnado en sus salas y caparazón respectivamente. Pero en un evento real se concentra el hidrocarburo que esta ocasión se simuló con toronjas y se llevan a cabo todas estas acciones. Y así mismo en esta parte, si vieron, se puso un módulo de descontaminación a cargo de bomberos y un módulo de atención a aves empetroladas a través del Acuario de Veracruz. Todo esto es un esfuerzo coordinado entre todas las autoridades y lógicamente encabezado por la CEMAR, ya que somos los que regimos el Plan Nacional de Contingencias Ante Derrames de Hidrocarburos. Este ejercicio demostró la importancia de la preparación y coordinación ante situaciones de emergencia en zonas marítimas. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.